Y la suba ha sido casi un 10%, más o menos son cerca de 6 pesos por atado de cigarros. La venta de cigarros es muy raro que disminuye, compran lo mismo. Y están entre 50 y 80 pesos, de los más baratos a los más caros. Sí, se vende tabaco, no es mucho, pero se vende. La diferencia es que un tabaco con el papel capaz que le hacen 3 atados cigarros, le salen 60 cigarros más o menos. En cambio, vale lo mismo compran un tabaco con papel que un atado de cigarros. Ha venido subiendo bastante estos meses, pero sí, ha subido un 10% y la gente que consume por ahí consume un poco menos, o va comprando de a uno, por ahí sueltos, pero por ahí siguen consumiendo. La que viene hace muchos años sabe que sube y igual paga lo que tiene que pagar. Sí, ya viene el aumento de hace bastante, estos últimos dos meses ya le han aumentado un par de veces. Pero yo veo que la gente sigue comprando igual los cigarros, lo mismo. No, el margen de ganancia es casi nada, te diría, así que está complicado. Sí, la verdad que sí. El último aumento ha sido el más importante, digamos. ¿Y ha disminuido un poco la venta de cigarrillos? Para nada, en absoluto. No, no. ¿La gente sigue fumando igual? Igual, y más. ¿Y más todavía? Y más todavía. Porque es mucha la inversión y poca la ganancia, y en realidad lo que llama es el cigarrillo. Si no lo tienes, no vendes. Entonces, bueno, pero no se puede tener todas las marcas que hay. Nos decidimos por las que más se venden.